Y pues vean, vean ustedes, amigas, amigos, la expresión de gusto, la expresión de satisfacción que se aprecia en el señor ingeniero Mauricio García Castillo, un militante de Acción Nacional con mucho arraigo. Él fue inclusive presidente del Comité Directivo Municipal de Acción Nacional. Señor ingeniero, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, licenciado, dígame. Oiga, ¿cómo se siente el ingeniero Mauricio García Castillo? En estos momentos en que Acción Nacional es un partido bien cimentado, un partido con mucho arraigo ya aquí en el municipio de Pénjamo. Yo recuerdo que cuando el ingeniero Mauricio García Castillo fue presidente del Comité Municipal, las cosas eran diferentes. Se tuvo que trabajar, se tuvo que navegar. ¿Su opinión al respecto, ingeniero? Pues realmente estamos preocupados porque se han dejado de ser hecho, se han dejado de ser varias cosas, varios. Creo que nos falta trabajo en las comunidades, con nuestra gente. Y tal vez hay un descontento por ahí, que debemos de trabajar con ellos, acercarnos a ellos y hacer labor de campo, labor de calle, labor de comunidad. Creo que nos falta salir a las calles a visitar a nuestra gente para prepararnos en las siguientes contiendas porque vienen difíciles. El equipo contrario viene con todo y viene por Guanajuato y por Pénjamo. Así es que a chale muchas ganas y a trabajar mucho. Sí, ingeniero, por ese lado pues sí tienes razón y no hay que olvidar que pues tienen la batuta en la mano desde la presidencia de la república. Todos los recursos. Todos los recursos, sobre todo económicos. Pero le voy a decir una cosa, ingeniero, ni Guanajuato jamás ha corrido y Sostenes Rocha lo demostró mejor. Y yo pienso que, y creo, estoy convencido de que Acción Nacional va a dar una batalla como solo este instituto político sabe hacerlo. Pues tenemos la estructura, tenemos la gente, tenemos el gobierno que es fanista y ahora falta que el partido se involucre directamente y formar un solo equipo y trabajar con nuestro país. Porque eso no nos queda otro. Así es, ingeniero, así es. Pues ingeniero, la mejor de las suertes y arriba Acción Nacional. Sí, un saludo al licenciado. Hasta luego.